Después de que Chiquis Rivera le pidiera el divorcio a Lorenzo Méndez, el pasado 19 de octubre se generó una tremenda polémica acerca de los motivos de su separación y cómo reaccionaría Lorenzo Méndez con la pedida de divorcio por parte de Chiquis. Ahora es el también cantante quien ya respondió a esta solicitud y tras explicar a diferentes medios de comunicación que él todavía ama demasiado a Chiquis Rivera, parece que Lorenzo simplemente dejó que el tiempo hiciera su efecto y ya más tranquilo pudo responder legalmente a la demanda de Chiquis. Hace muy poco tiempo Chiquis Rivera nos estaba informando que ella efectivamente le había pedido el divorcio a Lorenzo Méndez. Las leyes en Estados Unidos son un poco diferentes y en este caso Lorenzo tenía aproximadamente un mes para responder a Chiquis si él sí le daba el divorcio o no. Ahora Lorenzo Méndez además de responder a esta demanda de divorcio pidió la anulación o disolución del matrimonio. Esto en pocas palabras se puede decir como que el matrimonio jamás sucedió. Vamos a ponerle que ellos se casaron aquí en México. Tienen su acta de matrimonio bien bonita, feliz y contenta enmarcada. Al pedir el divorcio ellos tendrían otro acta de divorcio donde afirman que ya no se quieren, que son unos tales por cuales. Pero aquí lo que Lorenzo va a hacer casi casi es romper ambos papelitos como si nunca hubiera existido nada de esto. Ni el divorcio ni el matrimonio. Digamos que borran el historial por completo de una computadora, como si ellos jamás se hubieran casado desde un principio. Hasta este momento se desconocen los motivos por los cuales Lorenzo quiere anular el matrimonio. Pero esto es lo que se puede ver ya en los documentos del caso. Está ahí, plasmadito. Anulación. Según la explicación que dieron en el programa Ventaneando, los abogados de ambos van a detallarle al juez los motivos por los cuales quieren la anulación. Y dependiendo de sus argumentos, él va a decidir si se anula o no. Digamos que en pocas palabras, papelito ya no hablaría. Porque en el expediente de cada uno de ellos, se borraría por completo que estuvieron casados con esa persona. Aunque después de que se dio esa noticia, muchos empezaron a decir que la historia entre Chiquis y Lorenzo todavía no termina. Pues poco a poco los cantantes le siguen sumando capítulos a este drama que tanto nos ha dado de qué hablar en los últimos meses. Hace unas cuantas horas, Lorenzo Méndez publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, una serie de videos en donde se encuentra en una heladería. Él está compartiendo con sus seguidores cómo le preparan un helado a la plancha. Lo que claramente pudimos escuchar de fondo es muy parecida a la risa de Chiquis. Lo que por supuesto causó un gigantesco revuelo entre los seguidores. ¿Acaso ellos se encontraban juntos? Si ya para este momento las redes sociales estaban preguntándose 10.000 cosas, esta situación le dio demasiadas ilusiones a las personas que quieren que la pareja regrese. Aunque otro sector de las personas aseguran que Chiquis únicamente está cumpliendo su palabra. Con la hija de Lorenzo, pues hace poco tiempo atrás fue el propio cantante, quien declaró que Chiquis le prometió a su hija que siempre sería parte de su vida. Con estas situaciones realmente nos ponemos a preguntar qué pasa en esa relación. Además, ahora los cantantes ya no pueden negar que estuvieron juntos en el mismo lugar. Debido a que por ejemplo la cuenta Chamonique en Instagram subió unas fotografías en las cuales Lorenzo sale con una fan. Y después Chiquis Rivera sale con esa misma chica. Y no estamos diciendo que esta fanática no tenga la suerte de encontrarse a ambos el mismo día con la misma ropa en el mismo lugar. Pero realmente podemos decir que es algo sospechoso. En estas fotografías aseguran que ellos salen separados, en fotografías completamente distintas, debido a que no querían que los captaran juntos de nuevo. Pero bueno, para este momento Lorenzo Méndez ya había publicado esas imágenes. Donde nuestra mente voló para todas partes con las especulaciones y rumores. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la decisión de Lorenzo Méndez de anular su matrimonio? ¿Por qué crees que no solamente le quiere dar el divorcio a Chiquis, sino que también lo quiere borrar por completo? ¿Crees que efectivamente ellos estén juntos en estos momentos? Para tal vez darse una nueva oportunidad o por la promesa de Chiquis. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chiquis. Chiquis.